¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El enfrente de la conexión entre tus manos Porque ya vamos mucho más Algo que todo el mundo se mata Ahora, every girl you come to leave No, baby, give me that Tocame, bésame No jamás tus deseos Bebé, sudame Quiero sentir tu cuerpo Digo, 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 digo Pusate, quémame Sienteme, enojame Aguantes y medidas, búscate, suéltate No te quedes tranquila No te vayas, quédate Solo quédate MJ One more time, baby Yeah You like that? Come on It's all in you, baby Come here I know you like that Yeah Come on Mújame, besame Todos mis deseos Bédeme, suéltame Quiero sentir tu cuerpo Oh, como que me diga Búscate, que no me Sienteme, mojate Aguantes y medidas, búscate, suéltate No te quedes tranquila No te vayas, quédate Solo quédate Yeah I know you like that Come here 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 Come here